Esta mañana se ha aprobado una iniciativa de Podemos en las Cortes Valencianas con la única oposición de Vox. Es muy lamentable la iniciativa que se ha aprobado ya que es impartir educación sexoafectiva a los niños desde muy temprana edad en los colegios. La excusa que ponen es que en nuestra sociedad hay mucha violencia de género y culpan de ello a lo que ellos llaman el heteropatriarcado opresor. Esto es una falsedad y tenemos que decirlo muy claro. ¿Y por qué es una falsedad? ¿Por qué no hay heteropatriarcado opresor en España? Pues sencillamente porque en España hombres y mujeres somos iguales y la mujer no está sometida afortunadamente por ley al hombre. Ellos saben que cuanto más tierno es el tallo, más fácil es darle forma al tronco y se aprovechan de esto. Quieren hacer suyas las mentes de los niños, quieren atacar una libertad básica de la constitución que es la libertad de educación por parte de los padres, quieren hacer de papá estado, quieren manipular a los niños a su antojo. Esto es una dictadura en los colegios. ¿Qué es lo que pretenden? Pues que la sociedad esté dividida entre sexos. Eso es lo que hacen con todo esto que se supone tiene que prevenir la violencia de género. Lo que hacen es separar a los sexos, dividirlos, confrontar, que es lo suyo. Y atacando así y fomentando la lucha de sexos, lo que hacen es atacar la familia. No les gusta la familia. Ataca la familia antes de que se forme en los niños, para que haya enfrentamiento entre los niños y las niñas. No quieren la familia. Quieren que ese papel de la familia lo haga papá estado. Y esto es una auténtica barbaridad. En Vox no lo vamos a permitir.